Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y salva. Felicitas. 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 Gracias. Gracias. Felicitas. 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 cumpleaños. Felicitas. 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 que guay Carmen con la ciudadera de mucho amor y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar bueno, este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas con Bea y mirad que guay el sitio es Loma y aquí Salva felicitad son pequeños las dos divas están mirad, mirad llevan tacones y se motivan guau, estoy flipando que guay Carmen con la ciudadera de mucho amor y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar y aquí mi mujer que se tumba conmigo y no me puede gustar más mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones y me van pequeños y voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad, mirad llevan tacones y se motivan guau, estoy flipando y aquí mi mujer que se tumba conmigo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta perdona este rato con Bea mirad que guay el sitio es lo más y aquí salva felicitats cumpleaños ah sí ya son las 12 mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones y me van pequeñas y yo voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad, mirad llevan tacones y se motivan guau, estoy flipando hijo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta chao con Bea mirad que guay el sitio es lo más y aquí salva felicitats cumpleaños ah sí ya son las 12 mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones y me van pequeñas y me van pequeñas y voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad que guay carmen con la ciudadera de mucho amor y esto y esto que se va a poner en su casa y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar y aquí mi mujer que se tumba conmigo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta chao con Bea mirad que guay el sitio es lo más y aquí salva felicitats cumpleaños ah sí ya son las 12 mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones y me van pequeñas y voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad mirad llevan tacones y se motivan mirad guau estoy flipando hijo que guay Carmen con la sudadera de mucho amor y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar y aquí mi mujer que se tumba conmigo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta chao con Bea y mirad que guay el sitio es lo más y aquí salva felicitats cumpleaños ah sí ya son las 12 mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones y voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad mirad llevan tacones y se motivan guau estoy flipando que guay Carmen con la sudadera de mucho amor y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar y aquí mi mujer que se tumba conmigo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta chao perdona este rato con Bea mirad que guay el sitio es lo más y aquí salva felicitats cumpleaños ah sí ya son las 12 mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones primero van pequeñas y voy con sus bambas mirad que bien andan las dos pibones las dos divas están mirad mirad llevan tacones y se motivan guau estoy flipando es bobo que guay Carmen con la sudadera de mucho amor y esto que se va a poner en su casa que se lo acabo de firmar y aquí mi mujer que se tumba conmigo bueno este es nuestro hotel en Marbella y no me puede gustar más nos han dejado aquí un ramo de rosas pero esto es lo que más me gusta chao con Bea mirad que guay el sitio es lo que más me gusta y aquí salva felicitats cumpleaños mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones mirad la buena mujer que es que se pone mis tacones llevan tacones llevan tacones y se motivan pero guau estoy flipando hijo mira tenemos listo JUST bueno battles man res Gracias. 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 Gracias.